hoy estamos en barcelona que nos ha llamado el sur miguel el de los volvos que ya tiene un coche para que le verifiquemos y que este es el último que lo ha comprado perfecto vamos a ver si tiene carnaza no me fío ni un pelo de miguel me llamo santi y esto es mundo y en este canal no podréis aprender todo sobre vuestros y porque lo sé todo 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 no tiene nada de especial por eso lo sé todo qué tal qué caras contento tiene esta vez te la voy a dar chaval qué te parece estoy súper contento pues yo ya le hago un ruidito que no me gusta vamos a verificarlo pero ya os digo tiene mucha carnaza no escucha tantas veces bueno como podéis ver bueno pues ya vemos el inicio de la carnaza la de capas de pintura que hay aquí y el capó montado encima de la aleta podemos ver la franquicia como se va agrandando hasta que queda descolgada y si pasamos ya al lado izquierdo podemos ver como el faro está aquí que cabe un dedo aquí que también está dañado y la franquicia aquí es estrecha y se va agrandando y hundiendo veis que no es plano y ahora vamos a abrir el capó que tal miguel como lo vas viendo bueno no sé no se nota mucho me parece bueno pues lo menos tiene algo bien miguel tenemos el escudo bien que siempre está mal cuando pegaron la hostia lo pusieron nuevo miguel te atreves a que lo verifiquemos por supuesto está recién revisado vamos a ver unas preguntitas antes porque si no luego dicen que no os hago las preguntas correctas llevan la camiseta correcta por supuesto si se lo ha preguntado a tu mujer el vídeo no se borra sí sí al miguel aceptado dinos cuánto te ha costado el coche porque pues el coche me ha costado un 3.500 euros creo que está bien comprado muy bien y si me gasta un poquito en dejarlo un poquito a punto y en la punto que te ha gastado las ruedas estaban en las lonas me han costado unos 400 euros y le he hecho una revisión una puesta a punto completa con mi mecánico de confianza 300 aquel que verificó el volvo bueno sí pero es buen profesional os dejo aquí el vídeo del volvo para que veáis los coches que verifica su amigo como lo están o sea que ya me imagino cómo está este y vamos al día os he visto otra cosa adentro cuando he tocado la moqueta lo queréis ver ahora o primero el motor tú que dices primero lo de dentro no sé mira el motor si quieres y después vamos mirando el interior cuando hagas la prueba dinámica yo creo que el coche te va a sorprender de lo bien que va bueno para los que no lo sepáis este es un alfa romeo y se llama con restyling son las últimas unidades el faro es de una pieza tiene este morro de triángulo que es diferente la rejilla y además llevan algunos detalles mejorados como cuando podemos abrir ella vemos que lleva muelles y podemos ver que tiene la batería nueva hay algo no te pongas tanta batería que no le vas a encontrar nada mira esto aquí hay esto suelto que ya no me gusta a ver de qué tubo es eso esto es un tubo de agua como puedes ver que hay aquí es está roto está bien escondido es para que no lo viera pero bueno me imagino que un mecánico lo debería ver pues mira es un desagüe hombre si tú sí que eres un desagüe el desagüe de los alfa romeos ves aquí que hay cosas esto perdía agua por algún motivo y los han cambiado a ver mira aquí lo tienes mira han hecho un puente lo ves si esto azul eso es de fábrica hombre si de la de tu fábrica de la fábrica de tu mecánico y estos tubos si los seguimos por aquí por aquí hasta aquí podemos ver que son los tubos de la calefacción lo que para que no lo vieras cuando lo has comprado como son unos compraventas chorizos te lo han empalmado alante porque siempre se empalma al final del tubo y para que no lo vieras te los han escondido el empalme aquí para que no te dieras cuenta así que empezamos bien tienes una batería que es nueva de segunda calidad de 850 amperios no está mal ya se ve bastante toqueteado por las bridas ves todas estas bridas de aquí estas bridas con este sistema no son las originales las originales son estas y estas pero esas no son originales todo el sistema de refrigeración está manipulado vamos a ver que tal está el agua y me has dicho que le has hecho una revisión si he hecho una revisión pero mira de momento este tubo está medio suelto esto es un tubo de admisión y como podemos ver está a punto de salirse y nos vamos a ir a ver el agua del motor pero como ya podemos ver está recién revisado sí, ya se nota lo has revisado tú o el mecánico mi mecánico tío pues o te ha echado el aceite en el agua o esto está más negro que un tizón pero eso es así de ese color, ¿no? sí, en los Mercedes que es negro el depósito pero esto es un depósito transparente si hacemos hostia, tú esto no lo habíamos tocado, ¿eh? ya sé por qué está negro porque no lo ha tocado no sabes lo fuerte que estaba esto mira eso mira eres casi una base de los americanos esto es puro petróleo mira, tócalo así con el dedito un poquito así, así no, no, un poquito más pero mira mira esto es lo que tiene este refrigerante y no venga el listo y ahora diga que esto es líquido Evans no es aceite de refrigerante esto es que el aceite del circuito del motor por alguno de los motivos ha pasado al sistema refrigerante seguramente lo primero que dirán es que es el intercambiador pero yo nunca he visto un intercambiador con este nivel de aceite bueno, sí, lo he visto una vez y habían estado años con el intercambiador así no sé ya ya casi que de aquí ya casi o vas al taller que serán unos mil y pico de euros la reparación si no es culata o una camisa rajada también podría ser si es el intercambiador serán unos mil y pico de euros porque tienes que cambiar el radiador normalmente no se pueden limpiar estos radiadores no se puede abrir el lateral de estos coches modernos se tiene que cambiar cuando está tan lleno de aceite porque no se puede limpiar un montón de tiempo para limpiarlo con desengrasante todo el circuito varias veces de líquido y acabar probando con el intercambiador pero eso no garantiza que se te resuelva el problema seguramente estos coches todos mira ves todos mueren de aquí del soporte este de motor como podemos ver está completamente roto todos los los alfa de estos años ese soporte es súper plágil que es lo que aguanta todo el motor cada vez que sueltas el embrague y en casi todo está roto a ver Santi no me jodas mira lo que te ha hecho el mecánico es cambiarte un filtro de gasol ya se ve ha ido allí pero si no se calienta tío el coche no se te calienta porque el sensor de temperatura no está hecho para medir aceite está hecho para medir agua Miguel pero a ver como compras un coche sin avisarme pues la verdad que te quería vacilar pues ya lo ves como me dijiste la pirula del volvo la pirula del volvo ¿sabes cuánto lleva gastado? ¿sabes cuánto lleva gastado? lo he desmontado varias veces lleva gastado más de lo que vale un volvo normal ¿por qué te crees que le llaman el incauto? y el otro volvo el de Andorra lo tiene allí parado sin papeles después de comprarlo Dios santo te has llevado un coche con una hostia con la calefacción empalmada y con el circuito lleno de aceite ¿te parece poco? y aún hay más antes cuando he abierto la puerta ya he visto una cosa que no me gustaba esto ya del golpe ya se veía nada más llegar que estaba el morro descaujaringado pero ahora te voy a enseñar más ¿cuántos kilómetros tiene este coche? 190 ¿lo crees ni tú? mira cuando los coches le ponen una alfombra es para tapar esto y eso son 300.000 kilómetros además tú solo mira la palanca esta la palanca no tiene ni los números casi mira además esto tiene súper mal arreglo porque esto que lleva aquí es una espuma que además es súper tóxico es como el problema que tienen los de tela pero con piel pero esto es como que se me ha despegado esto le pasa a todos los coches viejos puede ser que le hubieran puesto algo de pegamento algo para aguantarlo no mira esto lleva un foie aquí dentro pero ¿por qué no estaba cuando lo he comprado? porque esto estaba esto si lo metes bien metido te aguanto unos días lo metes así te aguanto unos días ya que le ha dado el calor se ha despegado porque esto está deshecho mira toda la tela está deshecha mirad ¿lo veis? está deshecha y esto le pasará a todas las fuertes igual que le ha pasado mira mira la botonera esto lo han pintado con un retulador mira a ver si puede parar para que me pueda secar el aceite bueno ya no voy a meter más el dedo en estos depósitos pero bueno Miguel cada vez que agacho la cabeza veo algo mira mira ¿sabes cómo se llama esto? mira fumata blanca es como cuando sale el papa han puesto todo el humo del vapor de lo que le han pintado si te fijas este coche está todo repintado le han hecho un lavado de cara barato tiene más blanco que un iceberg mira pero ahora porque está sucio pero el coche estaba muy bonito mira este es el color original ¿vale? que no es este amarillo no es este amarillo ¿lo ves ahí? ese amarillo no es el blanco de aquí ni el de fuera este coche estaba completamente amarillo batallado mira imagínate donde se ven los kilómetros mire ¿veis esa entrada? esta entrada de aquí todo esto son pequeños desgastes de subirse y bajarse de un coche cuando tiene más kilómetros de los que marca este pero el coche va de puta madre tío no me jodas si eso no le falta ni probarlo Miguel pero tú estás seguro que eso no es el circuito del aceite donde lo vas a ver ven te voy a hacer la prueba del algodón que no engañe vente pero seguro que no va el aceite ahí donde has mirado vente vente ahí no va el aceite seguro mira tú mete el dedito aquí sí pero es el pero más para adentro así 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 a ver vale ¿esto qué es? aceite ¿y este símbolo qué significa? temperatura agua refrigeración puede ser refrigerante vale ¿esto qué es? pero no puede ser como Citroën que llevaba algo del líquido sí el líquido del algodón no engaña Miguel tío prueba el coche mira ¿lo ves? es el mismo color te la han colado Miguel te la han colado Santi que el coche va bien tío no puede ser va bien mírate la mananda cuando llega tu mujer y te pregunte le dices que me la han colado pero bueno si te empeñas y quieres que nos demos una vuelta la damos yo creo que el coche va bien eres como los clientes que me llaman ¿hay alguno? no sé es que me dicen trátalo bien en el otro vídeo me decían trátalo bien porque parece buen tío le has dicho cosas feas no sé qué no sé cuánto pero a ver Miguel tú te estás viendo mira cómo tienes la mano lo que has comprado lo que has pagado y no me has llamado me querías dar una lección a mí pues ya tengo un problema ahora ¿qué problema? el yo que sé ese se va a reír de mí que te cagas si sois todos del mismo oficio voy a dar un papelito ¿tú sabes que el yo que sé es el presidente de la Coca-Cola? no puede ser lo que pasa es que tengo un defensor acérrimo el incauto ¿no? no, el Iván a ver si el Iván me defiende con después de esto yo creo que el coche va bien Santi va, tío pruébalo va venga va es que me hace falta no insisto es que quieres más carnaza no, pero a lo mejor yo que sé le quito el supongo que se podrá desmontar si quieres le hacemos un puente a la botella de expansión como llevas en el en el radiodor de la calefacción y lo pongo para que eche en el tapón y te mete el aceite en el motor otra vez que te sale por un lado y te mete entre por el otro no será para tantos eso del aceite Santi, coño mírate la mano, Miguel bueno, vamos a probarlo porque esto ya bueno, Miguel ya que insistes te voy a explicar lo que tienes mira tiene algo bueno hombre, algunas cosas buenas sí que tiene mira, tienes las llantas tipo trebol del 17 luego tienes el modo confort a ver si va no lo sabía pues pulsando la llave el botón de abrir se abriría en toda la ventana esto sirve para si estás en la playa llegas y el coche está súper caliente abres toda la ventana y mientras te vas montando se va aireando todo el coche ahora deberíamos dar y esto se debería cerrar vale he visto que tiene una alarma que no es original y no va el modo confort no funciona bien estamos pulsando y no nos cierra las ventanillas esta alarma que han instalado está pisando la línea del cambus y está afectando a esta posición que no funciona bien y más carnaza de la buena de la que te gusta bueno como Miguel nos ha insistido y para que luego no digáis primero os voy a decir una cosa os voy a dar un adelanto que era para el final pero os lo doy ya porque algunos os vais antes de que acabe el final vamos a hacer verificaciones gratis para suscriptores lo único que tenéis que estar es suscritos y si traéis vuestro propio coche hasta Olesa o Barcelona os lo vamos a verificar gratis como aquí al amigo Miguel vale pues venga vámonos a probar me pongo yo delante o de atrás hoy verificamos el Alfa 147 196.000 kilómetros como diríais en Argentina truchos y 120 caballos del Sur Miguel vamos bueno como podéis ver también le falla el embrague para que luego nos lo tengáis que decir estamos en la zona de Sarriá el Sur Miguel es próximo a esta zona Miguel ¿por dónde quieres que lo probemos? mira aquí a la derecha hay cuesta yo no a mí no me parece que patine tanto el embrague si va resaltando te pegan los lechugazos en el pie que no veas aquí a la derecha se le oye bueno se le oye una vibración también del tubo de escape no es nada importante pero bueno mira si enseñas ahí vamos a ver esta es la trampa que le hicieron a Miguel que es pegar la punta pero lo demás sigue despegado con la emoción de que te vas a comprar el coche aquí a la derecha aquí a la derecha mira en segunda gasa tope casi no puede subir hasta que no entra el turbo yo tengo que poner primera ¿y ese olor, Santi? ¿ese olor? ¿de verdad lo quieres saber? pues sí pues ese olor es el embrague mira aquí te falta un botoncito ¿fumas? no te enseño un truco cuando pulsas en un techo y se queda la marca es que está a punto de despegarse está ya la tela hecha polvo está como esto sabes que debería cobrarte, ¿no? por esto porque esto si me hubieras llamado no te hubiera pasado ah, ya sé por qué lo has hecho por ahorrarte el servicio de verificación ¿no? porque como cuando es tuyo ya no te cobro bueno la verdad que quería resarcirme un poco por lo del bulbo pues Santi aquí va resaltando bueno la conclusión es que a Miguel se ha comprado unos bonitos sillones de piel con un coche y se ha dejado llevar por las emociones queriéndome dar una lección a mí pensando pensando que compraba mejor que yo y no avisándome para verificarlo pero bueno esto no pasa nada él es libre de hacer lo que quiera pero se la han dado con queso bueno Miguel bueno os explico este coche este coche habría que sanear el circuito de de refrigeración en el cual está lleno de aceite seguramente tenga el intercambiador si no se ha rajado una camisa y está pasando porque la cantidad de aceite o alguien se ha equivocado y ha echado aceite pero esto es mucho más difícil el coche no va mal tiene el embrague que resalta cuando sale o sea tendría que hacer embrague en un coche de estos hacer embrague puede llegar a suponer unos mil euros tiene anulada la calefacción o sea que hoy por supuesto que el radiador de la calefacción está dañado y que va dentro del tablier es bastante mano de obra y además tiene el soporte de motor y no me dejo el agujero en el suelo los paneles de puerta y el modo confort de las ventanillas que no le funciona en el nivel bajada yo creo que lo de la cadena te has equivocado y la correa y como no tiene la factura de correa siempre que compréis un coche y sea de correa si no tenéis la factura hay que hacer la correa de distribución este coche es de correa de distribución seguro seguro y ahora tengo mi evaluación para ti y esto no es de tu canal ni de otro canal pero eres incauto ya te suscribirás ya te suscribirás Miguel y recordar que os puedo verificar vuestros coches gratuitamente y solo os cobraré cuando la verificación sea antes de una compra mirar lo que le ha pasado a Miguel por quererme chulear y decir que había comprado un coche mejor de los que yo le puedo verificar sorpresas para algo estamos los profesionales y si os gusta lo que hacemos suscribiros que es muy importante para nosotros que os suscribáis porque si no YouTube no te da visualizaciones también le podéis dar al like que es muy importante que YouTube sepa que os ha gustado el vídeo y si queréis le podéis dar a la campanita y cuando ahora estamos entre semana haciendo vídeos depende del tiempo lo hacemos el miércoles o el jueves no hay una fecha exacta hacemos un segundo vídeo durante la semana y también nos podéis seguir en Instagram megauto barra baja jeeps y en TikTok que para la gente que estáis en TikTok pues ponemos los avances para que los podáis ver no hay una fecha que estáis en TikTok no hay una fecha que estáis en TikTok no hay una fecha 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 no te entiendo la verdad es que la he acabado y es que además te van a poner fino no te entiendo no te entiendo no te entiendo no te entiendo